Eso, así es el ambiente, miren. Ahí están, ahí están los chicos. Eso, bárbaro, Joselito. Eso, así es, Joselito. Excelente. Joselito es un excelente fotógrafo también, ¿verdad? Como pueden ver, ahí lo pueden observar. Joselito es lo mejor. Eso, Joselito. Excelente, saludos. Eso es el ambiente, rico. Así se vive el ambiente. Dice que ahí no baila usted. Como todo baila, quiere bailar. Claro, bailemosle, pero le vamos a dar la tarjeta para que nos busque ahí. Y vea usted dónde puede verse. Está bailando. Eso. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está la tarjeta, miren. Para que nos busque ahí, cómo queda ahí bailando. Joselito, no nos tiene ahí para que. Vamos a bailar con la chica ahí un ratito, ¿verdad? Para que se viva el ambiente. Eso, déle mecha. Vamos a bailar con Estelita, Joselito. Excelente. Bonito el ambiente que se vive aquí en el Parque Libertad. Rico, sabroso. Sí, sí. Y ahorita va a empezar la música. Ella es clase 10. Eso. Excelente. Y si no hay música, pues pongámosla, ¿verdad? Vámonos. ¿Cuál vamos a poner? Una bien sabrosona. Una rica. Una cumbia. Una cumbia. ¿Cuál es tu vida? La enfermera. La enfermera. ¡Ey, la enfermera! ¿Qué eres? La enfermera. La enfermera, dime. ¿Cómo estamos, mi amigo? Ya, preparando la cuenta porque... Bueno, aquí estamos, aquí estamos, pues, aquí está mi canalito también. El canal es con Estelita. Démele like para que vean los buenos videos que nosotros hacemos acá, para acá con mi compañero también, pues. Sergio Balcino. Santos también, que está ahí también, pues, este grabando, pues. Aquí estamos con una linda, una linda amiga, como lo es Estelita, pues, un cordial saludo para ella, que te estoy solido, me la bendiga. Y gracias por alegrarme esta tarde y por hacerme esta tarde muy linda, oiga, porque yo me siento muy feliz cuando estaba usted acá. Así que muchas saludes, cuídense. Excelente, José Luis. Aquí estamos esperando ya que... Ah, pues. El lujero está bien. El lujero está bien feliz ahorita ya. El lujero está mordido como ya. El señor de usted, José Lito. Ya está. Allá está con la vejantil bailando. Ahí está. Ahí está, pero cuando lo ve, ¿cómo le hace? Cuando lo ve, ¿cómo le hace? Ahí le acaba de pegar la gracha parreada, pues. Y el gano se le va a dar a voz, ya. ¿Qué te lo vea con el curso de baile? Ah, ¿tú? Ay, coño, Luis Chimbo. El gano se le va a dar a voz a nosotros. Y ahí está. El cabrón es muy odioso. Muy odioso, es la mora de la hembra que anda bailando con él. ¿Qué paquera peiste bolas, cabrón? La gana es esa. La gana baila porque le gusta bailar. No por interés. Pero, ¿ah? Está hablando ahí en mi entero. Ajá. No, el suelo es que el baboso se enoja porque la chava que baila contigo va a se enoja porque no baila con él. Así es, cabrón. Pero, ¿cómo la seduce usted? ¿Qué es, José Lito? ¿Qué es? No hay viento. Bueno, no sé qué sé. No hay viento, no hay viento. No hay viento. O será el toque, amiga. El toque. Me siento. ¿La madura? Ya casi. Ya casi. Eso. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Acabó, mi entero. Es negativo, es negativo. Ella se fue con dos mujeres. No, es negativo, es negativo. Donde en cada mano. Donde en cada mano. Usted es el que se va siempre con dos mujeres. No, yo con dos mujeres. Mira, está loco. No, usted es. Yo lo he visto, yo lo he visto. Oye, que vale. Un saludo a toda esa gente, mi gente. Llegamos a los 100.000 suscriptores ya. Nos ganamos la placa de plata de YouTube. Así que les mando un abrazo, un beso bien especial. Y gracias a todos por ese apoyo. Ya somos más de 100.000 suscriptores. Gracias. ¡Excelente! ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? Que se me callaron, pues. ¿Ya lo vino? ¿Ya lo vino? Por ahí viene Miguel. Vamos a dar corte y nos vamos a cruzar. A ver, señor. A ver, señor. Sí, Estela. Sí, ahí estamos. Estela. Fernández o Fernández. 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 Ahí está, Estelita Fernández. Eso le vamos. Estelita Fernández. ¿Qué nos puede decir del Parque Libertad, Estelita? Que se siente bonito estar acá y bailar y disfrutar con las demás personas. Y, pues, socializar con ellas y se siente más bonito bailar. Que bueno. Que bueno. Que bien. Que bien. Roselito. Ahí puede pasar para la dama y para que salga ahí y es bonito. Eso, Roselito. ¿Qué tal es Estelita para usted, Roselito? No, Estelita para mí, pues, no tengo palabras. Eso. No tengo palabras para, para, pues, decir, pues. Porque, yo siento con ella, pero es una gran persona que yo escribo y que lo escucho, pues. Porque, estando con ella, cuando ella está cerca de vivir, pues. Yo me siento la única más feliz de la tierra, pues. Estaba bailando y gozando. Bueno, pues. Eh. Cosa que cualquier marumba quisiera, quisiera. Queda satisfecho. Sí. Tener y estar satisfecho. Solo ser amigo de ella, ¿verdad? Sí. Esa amistad, esa bonita amistad. No tengo amigos con ella. No puedo bailar irme, así que yo la felicito. Yo la quiero cubrir en la liga del alta. Oiga. Que para mí, vale oro. Eso. Joselito, así, así trata la chica, Joselito. Este Joselito es bien especial, ¿verdad? Sí. Él es bien amable con todo, con todo el ambiente. Todo el ambiente aquí en el Parque Libertad, Joselito. Si viene el frontera y le quiere quitar otra vez. Perdón. Si quiere el frontera y le quiere quitar otra vez. No. Ahí. Ahí va. Si viene el frontera y le quiere quitar otra vez. Ahí no me puedo meter. Sí. Porque solamente como amigo. Y aunque pueda votar, yo no. Porque yo... Sí. Yo a mí me gusta compartir. Eso. Usted lo va a castigar en la pista al busero. Claro. Ahí le va a mostrar. Ya lo castigo, ¿verdad? Ya lo castigo, ¿verdad? Para que... Para que se porte bien. Eso. Eso. Pero ahí está. Mira, ahí me estaba... Ahí me estaba... Ahí me estaba compartiendo mis datos. Que hay que... Pues te lo compraron. Que lo compraron allá. O te fuimos a aportar. Ahí lo compartí con él también. Ah, excelente. Yo aquí estoy. A mí me gusta compartir con la gente. Eso. Ella quiere la música, pues. Olito, papayito. Olito, papayito. Él quiere bailar, hombre. Con paciencia. Ah. Él o usted, pues. Él quiere bailar con ella. Vaya. Vaya. Eso. Eso. Parita.